A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola egoístas! ¿Cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien ¡Bien! ¿Vuelve el hola egoístas? ¿Cómo están? Espero que anden muy pero muy pero muy bien ¡Oye, oye, oye! ¡Vuelve! 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 El video de hoy es el último salir del círculo ¡Gana! Se va a tratar de lo siguiente Vamos a tener que armar un círculo entre nosotros Y vamos a empezar a tirar cosas para arriba No, yo no juego Sí, 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 vas a jugar ¡No, no, no! Son cosas tranqui, son cosas tranqui ¡No, no, no! ¡Son cosas muy tranqui! ¡No! ¡No, no! ¡Eso no va a matar! Al que le pegue esto en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo Tiene que irse del círculo y pierde ¿Me voy? Pero para el hospital ¡Claro! ¿Están listos amigos? ¡No! ¡No están listos! Yo tengo mucho miedo porque esto es muy pesado O sea, nos llega a pegar en la cabeza y literal los mata ¡No! ¡Alejos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Menos mal que no nos pegó ninguno! ¡Hoy comemos cada vas! ¡Está loco! ¿Sabes? La sopa que voy a hacer el momento Me la quedo yo ¿Será que se puede comer crudo esto? No, cruda no ¡No! La siguiente cosa que vamos a usar es un hueso de perro ¡No! ¡Eso es el hueso de perro! 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 ¡Le rozó por un lado! ¡Se pasó por acá! ¡Eso es el hueso de perro! 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 ¡Pero bien ahí que nadie se movió! ¡Pero voy de vuelta! ¡No! 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 ¡Uno, tú, uno! Bueno, está bien, dale Bueno, pero nadie se mueve de su lugar ¿Ustedes dos van a tirar los huevos? Sí, obvio Pero al que le pegue el huevo como que nos va a llenar de huevo a todo el mundo Sí, obvio Así que se tiene que quedar 1 2 1 2 3 ¡Aaah! 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 ¡No pegué! ¡No pegué! ¡A nadie! Un huevo ahí y el otro ahí O sea, salimos intactos ¡Invectos! ¿Qué? ¡Invectos! 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 Bueno, ahora vamos con la siguiente cosa Bueno, acá tengo un globo de agua que es la siguiente cosa ¡No! Y voy a la cuenta de uno ¿Están listos? 1 2 y 3 ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Me empapé toda! ¡Lejos de esto! ¡Muy bien! ¡Nos bajamos todos! ¡Yo también! ¡Pero no hemos perdido ninguno! ¡Venimos sacando todo! ¡Muy bien! ¡Hasta ahora venimos muy bien todos! ¡Venimos salvándonos! ¡La siguiente cosa va a ser! ¡Un Squishy! ¡Y algo más! Yo también traje algo ¡No! ¡Dos cosas no! ¡Sí! ¡Dos cosas! A la cuenta de... ¡3! ¡2! ¡1! ¡1! ¡2! ¡No! ¡1! ¿Estás bien? Tienes que estupar haciéndolo en medio! No puedes respirar, no puedes respirar. Le sigo de la manía a venir y se volvió. ¿Cómo no había una cámara desde arriba? ¡Vamos volando! Nos falta otra cámara desde arriba. No, no, no. Como yo la perdí y salí del círculo, voy a hacer el que les tire las maldades. No, no, pero eso es trampa, ya perdiste. ¡Miren esto! No, eso debe pegar durísimo, Ale. Esto es bastante pesado. Así que prepárense, ubíquense. A la cuenta de 3, 2, 1, ya. ¡Ahhh! ¿Qué? Me lo tiraste a mí a propósito. No te lo tiré a propósito. ¡Qué tramposo! ¡Qué inercia de nada! ¡Qué la gravedad! ¡Fue como la gravedad! ¡Qué gravedad! ¡Tramposo! Bueno, quedamos nosotros tres ahora. Sí. Dale, dale, dale. El que gana, ¿qué se gana? ¡Se lleva el caballo de nuevo! La siguiente cosa que vamos a tirar va a ser esta caja de iPhone. Estos son duros porque te pegan en las esquinas. Dijime que tengo un iPhone adentro y que me lo voy a ganar. Si me pega, me lo llevo. A la cuenta de 3, 2, 1, ya. ¡No! 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 ¡No se movió! Hice lo mismo que él. Igual, vale moverse un poquito así. No vale mover las piernas. ¿Por qué tú te quedaste y te recibiste del golpe? Tú no eres vivo entonces. Esta puede estirar. No había forma de moverme en una escoba así, boludo. Un misil lo que te pegó. Silencio porque vas a ver ahora para dónde voy a apuntar. Mirá lo que traigo acá. No. No duele tanto eso. No, no duele porque es de goma. Es de goma. Ok. Vamos. 1, 2, 3. No dolió. No dolió nada. Mirá, la competencia ahora está entre las hermanas. ¡Ah! Compitan las hermanas, faladino. No, sube a ganarte. Esto es una competencia. Vamos a ver. ¿Quién ganarte, perra? ¿Quién ganará? ¡Vine, viene, viene! ¡No, no, no! ¡Tarán! ¡Me rindo! ¡Ganó Delfina! ¡Ganó Delfina! ¡Ganó Delfina! ¡Ganó Delfina! Por un lado tenemos a Valentina. Y por el otro a Delfina. Vamos a ver quién recibirá la piñita. Me va a romper la cabeza eso. A la cuenta de 3. ¡Ay no, no, no! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡No, no vale! 1, 2, 3. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se fue! ¡No, no, no! No se la llevó nadie. Se salvaron de la piña. ¡Eh! ¡Nos salvamos! ¡Pero se salvaron de... ¡El globo de agua! ¡No, no, no! ¡No me quiero mojar! ¡No me quiero mojar! Sí, sí, sí. Pónganse ahí. A la cuenta de... No, no. Acérquense más. Acérquense más. ¡Ahí va! ¡Delfina estás re lejos! ¡Estoy en tu misma altura! No, pónganse cabeza con cabeza. ¡Ahí va! A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Me da cabeza con cabeza no valía desde el momento cero! ¡Hay que separarse! ¡Están haciendo trampa! ¡Acá están haciendo trampa! ¡Ah! ¡Ey! ¡Mirásela! 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 Yo siento que ustedes tienen que volver a su infancia cuando se caían y no les lastimaban. Entonces se golpeaban y lloraban un poquito, pero no les pasaba nada. Así que si ahora les cae esto en la cabeza no les va a pasar nada. Ustedes tranquila. Pónganse ahí. Un biberón. Sí, sí, pero lo voy a mirar con fuerza. Muy alto. Pónganse ahí. A la cuenta. De tres. Dos. Uno. ¡Ya! ¡Le salió mal encima! ¡Son malos esos bichos! Yo no iba a decir que les salió mal. Ahora sí, vamos con la mamadera. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Aaah! ¡Los jugó! ¡Eso quiere decir! ¡Gané! ¡Vamos con la mamadera! ¡Vamos con la mamadera! ¡Vamos! 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 Tienes quieto con las manos atrás y hay que tirarles esta pelota. ¡Eh! ¡Pero no! ¡Eso se perdería! ¡El ganador se gana algo! ¡Dale amiga! ¡Ganaste! Y vas a tener que poner las manos atrás. Y vamos a tirarle esta pelotita. ¿Ok? ¡No, no, no! ¡Esto es una injusticia! ¡Dale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Al final es mejor perder que ganar acá! Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!